¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Toda gente amiga que veo siempre trabajando a fondo. Hola, ¿cómo andás? Bueno. Muy bien, a ver, ahí estamos viendo, sí, están haciendo el recorrido, sí. El mejor de la historia. De las nuevas instalaciones. Han sido recibidos, como decíamos, por Gustavo Luna. Y ahora, por supuesto, haciendo el recorrido. Ahí los van a ver, me parece, ahora están llegando a lo que es la radio. Fanchero. Ah, de acá se los ve. Ah, ahí están apareciendo, mirá, ¿lo ves? Claro, lo estamos viendo. Le contamos a la gente que se han llegado por aquí, los candidatos, los precandidatos del Partido Justicialista están conociendo justamente parte de lo que son, decíamos, estos festejos de los 10 años con la remodelación de parte de los estudios. Y que tiene que ver también con el inicio de obra de lo que va a ser la ampliación de medios provincia. Y tiene que ver también mucho con el estudio de Canal 13. Es el nuevo estudio de Canal 13, que esto, bueno, todos saben lo que implica. Ahí estamos viendo la cámara de producción. La cámara que está fija. Maxi, Maxi. Maxi González. Maxi. Que no le sale a hacerse en serio. Está con su armario. Mabel Oliva, que mira como diciendo, ¿qué hago? Salude, Mabel. Salude que está al aire en Canal 13. Ahí se lo vea de fondo, se lo vea a Walter. Bueno, ahí están ingresando lo que es su oficina, Franco Pugione. Tiene tiempo popular. Esto es parte de Tiempo Popular. Ahí está Giflores. Opa, Giselle. Sí, muy bien. Ahí está Giflores recibiendo al titular de medios provincia, acompañado también por Maximiliano Mosca. Muy bien. Y mostrando ese nuevo espacio que tiene Tiempo Popular, la edición de Canal 13 también se hace ahí. Muy bien. De Noticiero 13, para que ustedes puedan disfrutar todos los días a la hora 20 en punto. Sí. Sí, exactamente. Bueno, 20 y unos minutitos más. 21 minutitos más, bueno. Pasada la 20. Pasada la 20. Pasada la 20, no importa qué hora. Antes de las 21, seguro. Antes de las 21, seguro. Exactamente. Porque después viene entregado a los y media noche, así que sí o sí tenemos que entregar en el horario. Exactamente. Ahí también no solamente está ubicado lo que es Tiempo Popular y la edición de Noticiero 13, sino también parte del equipamiento del resto de los vial que conforman medios provincia. ¿Sí? Muy bien. Mirá, 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 G se puso Mr. Serious. Ah, está Serious. No, es Serious. No está acostumbrada a este contacto tan directo, ¿no? Claro, claro. Ella dice, yo escribo sobre, generalmente, estas personas, porque, claro, soy la que es encargada por ahí de redactar muchos de los comunicados que usted puede observar y que se ven reflejados a través de tiempopopular.com.ar. Muy bien. El ingreso... Ya están ingresando a... ...hacia Altos del Sur. Muy bien, ahí tómalo la cámara. Muy bien. ¿Qué tal? Mirá esa cámara. A mí, la cámara aérea. Muy bien. Para que puedan tener una noción de lo que está sucediendo justamente en estos momentos, en vivo y en directo, desde Altos del Sur. Muy bien. Que yo te digo, eso, parte de eso, mirá, va a ser después un sueño hecho real. ¿Cómo le va a entrar? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Ariel? ¿Cómo le va? Más colaboradores del Ministerio de Infraestructura. Muy bien. Ese que entra ahí, mirá. Ah, Diego Mazzuccelli, mirá. Muy bien. Pedro Andrada también anda por ahí. Hay mucho movimiento. Ahí está Gustavo Luna explicando parte de lo que está pensado hacerse justamente hacia el inicio. Pachero. ¿Se cayó, Marcelo? Sí. Algo por el estilo, ¿eh? Después, me imagino, van a ir hacia lo que es Club del Sur, donde también vamos a poder conversar un poquito. Y ellos también ver en vivo y en directo todo lo que está sucediendo, parte de esta gran iniciativa para que más o menos tengamos y ellos también tengan una noción, una idea de lo que va a suceder Muy bien. En este... A ver... Uh, yo me estoy yendo por otro lado. Sí, a ver. Usted no se da una idea por dónde. No lo estoy viendo. No lo vemos. Usted no me va a ver. Claro. Permiso. Disculpe. Ahí lo veo, Julio Ayub. Claro. ¿A dónde está Martín? Ahí está, en la parte de atrás de la... ¿Yo a dónde estoy? Sí. Estoy entrando ahora a... En Pati, interno. ¿Dónde está? Estoy en... Aquí estamos, mirá. A ver. Entré y levantá las manos, Martín, para que se pongamos a ver. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. 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 Perfecto. Sí. Va a formar parte de la entrevista, Carlos. Claro. Contento. Feliz porque en estos 10 años de medio provincia, cómo va creciendo, ¿no? Cómo uno se imagina... Yo me imagino, yo desde los 10 años tengo 9. Cómo he llegado, al lugar que he llegado y a dónde estamos ahora. Qué barba, ¿no? Te tiembla la voz. Me emociono porque es una fuente de trabajo. Para tanta gente, ¿no? Para tanta gente y para mí y para muchos, acá es mi lugar de trabajo en la vida, ¿no? Y uno lo ve que crece y que hay más proyectos y que el canal va a tener nuevos estudios y que las radios y la gente, la gente que nos busca para solucionarles problemas. La verdad que me emociona mucho y ojalá sigamos en este paso, ¿no? Creciendo día a día. La gente busca porque el medio logra sacar lo mejor de uno. Sí, sí. Te digo porque recién atendí a un grupo de personas que tienen problemas de vivienda, que van a venir al programa de la tarde. Y respetando... Sí, respetando nuestro... Este acto que tenemos ahora de ampliación de nuestros medios provincias. Así que la verdad que estoy feliz. Bueno, vos vas a formar parte justamente de la entrevista, así que bueno, te dejamos en libertad para que ya más o menos vayas ubicándote. Vamos a volver un ratito a Estudios, Franco. Vamos a organizarnos también aquí para ya posteriormente pasar a la entrevista propiamente dicha. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Martín. Yo me despido, sí, me voy para allá.